¿Qué es el primer adelanto de las mujeres que tuvimos en la Argentina? En el partido justicialista también, ya tenemos, también ya hace como un año, tenemos exactamente lo mismo. Bueno, y ahora en la legislatura va a pasar exactamente lo mismo, vamos a votar todos y con mucho orgullo y contento que las mujeres tengan el mismo derecho en una lista que los hombres. Así que como vamos a lograr eso, seguramente que en el próximo gobierno, 2021 y 2023, con la ayuda de las que realmente trabajan y conocen lo que pasa en la calle, van a ser con el voto de las mujeres. Así que adelante las mujeres, adelante todos, vamos por el triunfo del justicialismo 2021 y 2023. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, compañeros!